Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. ¿Y tú qué haces con un guanyu de mía? Me ha caído en tus muertos, tío. ¿Qué hago yo contra un puto guanyu? Me estás vacilando, ¿no? Es con el guanyu. No, que te ha tocado random, pero, joder, me cago en Dios, me vas a ganar seguro. Pero, guío, tú estás... Es que eres un fantasma, tío. Eres un puto fantasma para el vídeo, tío. ¿Pero qué coño me estás contando? Si no, una base, tío. Eh, que yo cuando he hecho guanyu en abecedario, tío, me he sentido muy cómodo, en general. Sí, me parece un pick bastante underrated. Sí, sí, underrated está, pero... ¿Cómo coño le gano una base con guanyu? A ver, es difícil que me ganes, pero... Que yo te gane a ti, también, ¿sabes? Es como que es un empate, yo creo. Es un empate técnico. ¿Cómo va a ser un empate técnico ganarle un guanyu con base de worship? Es, tío, y ya está reventando. A no ser que tengas la peor base de la historia. Tengo que irme, si es que mira qué poco limpio, tío. ¿Pero qué haces? A ver, déjame, déjame. ¡No! ¡Tampoco te he quitado, tío! Pero si la tienes al 1, cabrón. No tengo al 2. Ah, al 2. Hostia, el puto Traizar, ¿no? No me subió la cura. Estaba ideando a ver si saltabas, no sé qué. Me has blinqueado y digo, uf, no me da tiempo el básico 2. He blinqueado en plan YOLO, ¿eh? He blinqueado. No me da tiempo, no me da tiempo. Pero no te he matado un básico. Seguramente me matabas si hacías básico 2, ¿eh? Porque no tenía skill. He blinqueado. No, no, he blinqueado sin skills. He pinchado, pero si te hacía a la shard y todo. Ya, pero no tenía skills aún ready. He blinqueado sin skills. ¿Pinchado cuántos cooldown de tu salto? Hombre, tengo 0 de cooldown, pues mucho. Encima, qué clinarlo, ¿eh? Que te he dado, tú. ¡No! Bien, bien, bien. Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. Me ha gustado, me ha gustado esa pelea, ¿eh? Ha sido divertida. Pensaba que tirarías el 2 directo a mi 1, tío, y te he tirado. No lo tenías, supongo, ¿no? ¿Cuándo? Cuando te he entrado con el salto. Ah, no, le va a tirar para huir. Ya, pero es eso, no sé. Yo he huido para ver para dónde ibas y tal. Yo qué sé. A ver qué tal es este macho. Ahora que no tiene gato. O sea, no tiene ni un tesoro. Es que mira el daño que me haces, ¿eh? Sí. Just a broken, cabrón. Yo más chileza en paz, tío. Que no, que no, que no. Me ha quitado toda la vida de un 3, tío. Deja de reírte en mi cara, tío. Tengo que jugar con miedo contra un 1G, tío. Ahí todo asqueroso. Mira, mira qué acto tengo que dar. Ah, socorro. Bodyblock del minion. ¡Haz algo, tío, minion de mierda, pocho! Bueno, igual el statement que he dicho al principio sí que era ford y a ver si ha sido cierto. Estoy troleando, estoy troleando para dar un poco más. Ah, sí, sí, igual sí. Sí, sí, tal cual. O sea, a ver, ¿por qué te tiraría agresivo ahí? Pichemos para jugar. ¿Pero si para jugar de qué? Pero no sabes que estés troleando, ¿sabes? ¿A jugar de qué? Para jugar es esto. Mira, esto es jugar. Tira, mira. Para, para. Y ataco. Te lo he tirado al dash, ¿eh? Pero he fallado. Mira, aquí hay algo. Aquí no hay nada, tío. Ah, mira. Prueba a ver qué pasa aquí. ¡Ah, hijo de puta! ¡Spabila, Julio! ¡Spabila, que eres muy malo! ¡14 de vida! ¡Venga, espabila! ¡Qué suerte, coño, por no tirármela a Shard antes, tío! Yo también he tardado mucho en tirármela, ¿eh? Puta, tío. Ni que te dejo el red, te dejo espacio, le doy show aquí, tío. ¿Y el pavo qué hace? Puta mierda, tío. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Comprarse un puto regrowth de mierda? ¿Por hecho nos daño? Bueno, bueno, me gusta. Este tío es un tío valiente. Hace la siguiente compras y me lo pillo. Ah, bueno, pero yo también. No sé qué comprarme, la verdad. Oh, fuck. Ya se nota el cooldown, ¿eh? ¿Por eso? ¿El que es tuyo? Sí. Está una ulti grande. Estaba esperándola, tío. Estaba esperándola. Estaba uno de vida. Estaba en base yo. Es que, coño, que no lo he pillado, tío. Voy a trolear. No intentas nada. Intento sobrevivir, tío. Intento sobrevivir. Me cago en los muertos. Ah, si lo he blinqueado, tío. No, no ves que no. Y ahora ahí tampoco. No, ella no quería brincar. Es atraviesada, ¿no? ¿Ves? Digo, ¿qué haces? Yo pensaba que sí. Seguro que una atraviesa. O sea, ¿sabes? Ponte detrás del mundo. Ponte detrás del mundo. Pues no. O no llega por distancia o no atraviesa. Pensaba que atravesaba esto. Qué lamentable, la verdad. Qué lamentable. Joder. El tío este habla del guanyu, ¿sabes? Está más roto el puto guanyu. Se queja el tío. No veas cómo enchufa el guanyu de los cojones con los cáncer. Está rotísimo. No llevo guidas todavía. No puedo ganar este matchup. ¿Eh? Es que no llevo guidas todavía. Espérate. Pues espérate. Espérate tú. Que se queja. A ver, que en realidad es porque estoy jugando como no se tiene que jugar este pick. Pero aún así, da asco, ¿sabes? Da asco. La verdad. A ver si esto cuenta cuando se muere el gato. Si cuenta un stack. No está mal. No está mal. No está mal. Bueno, ya se está descontrolando esto, ¿eh? Uff. Ahora ya el daño... Está empezando a ser suculento, ¿eh? A ver qué le queda a esto. No tengo problema. Muchísimo. A ver qué me compro, tío. No está mal el daño, ¿eh? No está mal. Tío, qué asco. Mira que estaba cargando la ulti, pero me he muerto antes. Me he muerto antes de la ulti. Picha, porque me quitan más con el 3 que con el 2. ¿Qué cojones? Porque el 2 no te estoy dando. No me está dando ni un 2. 1 no te metió, quizá, como mucho. Estaba limpiando waves. ¿Otra defensa? De momento no. No lo veo necesario. Igual sí, ¿eh? Igual sí. Igual sí iba a ser necesario en algún momento, pero aún no. No aguantaremos el tiempo. ¿Me espero 100 de oro o no, Warchi? O que tú quieras. ¿Qué vas con el reto el rato? Porque tienes el control de la partida, tío. Y me da asco. ¿Qué te deje siguiente? No. No hace falta. Que es muy bien, ¿no? Igual. A ver qué te has comprado. Un regros. Pesado, tío. Bueno, la dimensión. Voy a jugar yo. Abrazá a la torre, tú. Pero si he saltado. Y encima no se ha visto tu caballo de mierda, pocho. Literalmente no se ha visto. Mi pantalla se ha bugueado. Me he bajado instant. Ya, pero da igual. Estaba en el aire para empezar. Empezar estaba en el aire. O sea, que este juego me está robando. Pero bueno, no pasa nada. Este juego me roba, gente. Este juego me roba, tío. ¿Qué asco, tú? Muy rápido vas con eso, creo. ¿Dónde vas, bichas? Yo, pues sí. Hay que probar. Hay que probar, gente. Qué locura. He intentado... No sé por qué no se me ha tirado el instacaballo, tío. Eso es súper raro. Pero lo esquivaba en principio. Que no se ha hecho nada más. En principio creo que lo esquivaba. ¿He pegado ahí con dos también? Sí. No está mal. ¡Vamos! ¡Se remonta, chaval! Worth, gastarte el blink para nada, eh. Bueno, tenía que matarte, tío. Un shot down, un poquito más de pastuki. ¿Tú crees? A ver. ¿Que no puedes presionarme ahora? A ver, no puedo presionar en ningún momento. Simplemente. Hombre, si tuvieras el red, me pokeas mal, no sé qué, y luego haces una kill buena. Pero ahí está, tenías la waif en el titán. No ha sido muy dueler por tu parte. No podía hacer nada. Ere, llevarme una kill para que no te hicieras el piro. O sea, el fire, ese pocho y ya está. Yo no me lo puedo hacer tampoco. Si me quedas ahí para pokear el titán. Pero lo que pasa es que me he muerto. ¡Ah, qué pena, tío! ¡Qué asco, tío! ¡En serio! ¡O sea, no salen las cosas! ¡Apreto los botones y no van! ¡Qué asco de juego, tío!